Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, varias cosas para analizar. Al ver hubo elecciones en varios lugares del país. Algunas cositas para destacar de las elecciones. Bueno, la primera de ellas es a Luis. Están manipulando en favor de Cambiemos un triunfo que en realidad es de Adolfo Rodríguez Sá, que se peleó con el hermano. Y terminó acompañando a un candidato del Frente para el Cambio. Digo, no mientan muchachos ni manipulen. ¿Qué ustedes? Ustedes no ganaron. Ganó el Adolfo ahí. ¿Eh? Primera macana. Segunda cuestión. Milei viajó dos veces a hacer campaña con el pelotudo, el hijo de Buzzi. Genocida, de la peor calaña, ¿eh? Él fue a hacer campaña porque la libertad ya viene. ¿Sabe cuánto sacó? Tres por ciento. Tres. Muchachos, tres por ciento sacó Milei en Tucumán. Entonces, le digo a la banda de trolls, bots, call center, garpados por el grupo buitre Black Rock. ¿Eh? Un grupo buitre usurero de la Argentina. Usurero de la Argentina. Le digo a ellos, muchachos, están al horno. De nada sirve que invadan cualquier encuesta, que insulten todo tiempo en las redes, que descalifiquen, que digan que el triunfo de Milei es inexorable al pedo. Tres por ciento. No sacaron nada en ninguna elección en ningún lugar de la Argentina. Son una mentira. Y la de ayer quedaron, pero como el mismísimo culo. Flojito el papel de la Cámpora en Mendoza. En fin. Son las cosas que me gustaría subrayar. Por otro lado, cuando uno ve el enfrentamiento en el Frente para el Cambio, y es un enfrentamiento complicado. A mí me parece que lo que dijo Carrió por estas horas, hay que agarrarlo y anotarlo con Colorado, ¿eh? Carrió está diciendo, acá hay un grupo de la derecha que se quiere juntar para hacer un ajuste brutal contra los trabajadores y el pueblo, cagar a palo a toda la sociedad y que eso termine en juicios por gravísima violación a los derechos humanos. Estas películas ya las vimos, ¿eh? Ahí está la Pato Burrich, ahí está Macri, ahí está Milley. Después nos digan que no le avisamos. Y del lado nuestro no estamos mejor. Este, nos proponen que haya paso, probablemente haya paso, para votar un socialdemócrata como Scioli, que terminó con la reforma Erlañán en materia de seguridad, o del otro lado un neoliberal conservador como Massa. O sea, no tenés ningún peronista para votar. Yo te convoco desde esta humilde radio, clandestina y menesterosa, decí que no, revelate, meteles el dedo en el culo, votá Moreno, el único peronista, el que está diciendo que hay alternativa y la alternativa es la doctrina peronista. ¿Por qué tenemos que votar a un socialdemócrata como Scioli, que la verdad no tuvo una actuación relevante en política, o tenemos que votar a Massita? A ver, ¿cuál es la diferencia entre Macri, Massa, Burrich? No, entonces no quiero ir a esa trampa. Máximo, no quiero ir a esa trampa. ¿Entendiste? Traidor, traidor las pelotas. ¿Está? Yo quiero peronismo, kinerista. ¿El kinerismo qué es? El peronismo del siglo XXI. ¿La década ganada qué es? ¿Qué es? ¿Socialdemócrata, neoliberal conservadora? No, la década ganada es peronista. Y si me quieren hacer votar en 3 o 2, te digo no, voto Moreno. Voto Moreno. El sábado, 3 de la tarde en el asentamiento El Tambo, donde hace 4 años el salvajismo macrista, en medio de un extraordinario show periodístico, y con 300 policías me sacaban esposado de mi casa. Y me tuvieron 1.003 días detenido. Sin que un solo dirigente del kinerismo me llamara durante todo ese tiempo. Un oforro. Bueno, el acto de lanzamiento de la campaña Samin Moreno de Lía en La Matanza, la vamos a hacer en el asentamiento, donde vivo, hace 40 años. Porque, claro, este morocho fue, yo fui viceministro de Educación a los 28 años. Fui concejal de La Matanza, diputado, fui subsecretario de Estado, ¿no? Pero siempre viví en el asentamiento. Nunca me fui. ¿Estamos? Cuando era viceministro de Educación, tenía 28 años, hace como un montón de años, los choferes del ministerio no me querían ir a buscar, porque decían, el profesor de Lía vive en una villa. ¿Entendés? ¿Entendés? Graboi, vos vivís en San Isidro, Graboi. ¿Trucho? ¿Nosotros no? Hace 40 años que vivimos ahí. Entonces la campaña de gobernador la voy a alargar ahí, donde vivo. Y voy a decir cosas muy potentes el sábado, muy potentes. Te espero, Benite. Compartámoslo. Estamos ante una gesta histórica. Y este fin de semana me empezó a agarrar carazzo. Porque hice una encuesta donde votaron casi 10.000. Casi 10.000. Y en la encuesta puse Masa, puse Scioli, puse Moreno. ¿Eh? Y Masa y Moreno van cabeza a cabeza. ¿Entendés? No somos marginales. Y sacamos hoy muchos más votos que Scioli, ¿eh? Así que, bueno, toda esa cosa marquetinera, que para ser candidato hay que ser blanquito, haber ido a no sé qué universidad, este, y de la pindonga, macana todo eso. La política más amada por el pueblo argentino, Evo Perón, tenía sexto grado, muchachos. El político más importante de América Latina, Luis Ignacio Lula da Silva, tiene sexto grado. Evo Morales nunca fue a la escuela primaria. Parece que hay que buscar, no en las universidades, hay que buscar en el seno del pueblo, a los mejores. Que sean felices, che, como dice la Eli. Que, la verdad, ser feliz es lo único importante en la vida. Lo demás es todo cuento. Nos vemos. Un abrazo grande para todos.